Lo mismo que tendría que hacer tu partido es pedir perdón por los más de 600 millones de euros que habéis malversado en Andalucía. Bueno, dejamos ahí el tema de los edes. No, 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 dejamos ahí. Mercedes, por favor. Es que avanzamos lo que quieras, pero si tú quieres que una diputada o la secretaria provincial del Partido Socialista en la provincia de Valencia pida perdón por un caso de corrupción... No, perdona, ahora estoy hablando yo. Acaba Mercedes, luego Carlos. Ahora estoy hablando yo. Sí. Si tú quieres que la secretaria provincial del PSOE, la provincia de Valencia, te pida perdón por un caso de corrupción, da igual, pues hablo en nombre de Chimo Puch y de Pedro Sánchez. Porque ni Chimo Puch ni Pedro Sánchez tienen nada que ver con los seres de Andalucía. Es una cuestión de humildad. No queréis pedir perdón, no lo hagáis, no pasa nada. Pero si tú no lo has hecho nunca. No. No, yo... No. Pero si tú no lo has hecho nunca. No. 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 No.